Un joven muy bien vestido Una troca color verde de clavo bien protegido De cristal y cocaína, le cabe en 36 kilos Tu Juárez viene a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita le da un besito a la imagen Me dice Jesús Valverde, aquí es donde has que ayudarme De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron los papeles, te los mostró muy tranquilo Y le dijo el inmigrante, para donde va mi amigo Me dedico a San Antonio Porque allá es donde yo vivo Y ahí le va a tomar Enrique Vallarta A donde se encuentre Pasa que Dios te bendiga y que tengas muy buen viaje Y con una sonrisita pasó al narcotraficante Y después discretamente Volvió a besar a la imagen Mientras allá en Culiacán Una madre lleva rosas A la imagen de Mar del Verde Y su vez muy milagrosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Que en Mar del Verde es milagrosa Otra vez se ha comprobado Pues la carga en San Antonio Ya se encuentra en el mercado Y el joven en Culiacán Otro viaje hace parado Música 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 Gracias.